al ponerte de carnada para que por medio de tu celular la gente no evadiera con Samantha y con el resto de su banda. Mi esposo, por el amor de mi vida, haré sin reloquecer. Mi hijo no iba a nacer sin tu padre. No iba a permitir que se convirtiera una injusticia contigo porque tú eres un hombre maravilloso. ¿Qué tranzas, trompas? ¿Qué pasa? ¿Te mandó el toro a buscarme o qué? Elmirna, llevo un ratote acá esperándote para avisarte. ¿Por qué tardaste tanto tiempo en llegar? Pues porque estoy trabajando en una nueva casa de ricos. ¿Pero qué pasa? Dime. Una mujer fue a buscarte a la casa que siempre pones como domicilio en tus identificaciones. Y tomé una foto. ¿Una mujer? A ver la foto. ¡Maldita vieja! Pero no fue la única que te fue a buscar, ¿eh? Después más tarde llegó la policía. Me andan tocando los talones, Mirna. Busada, ¿eh? ¿Arreglas esto o le cuento todo al toro que lo solucione? Nada de esto al toro. Te callas. Yo voy a solucionar esto. Dile a los demás que los veo donde siempre. Pero ya. Ya rugiste. El cinco nos vemos en donde siempre. Bien. ios La Cámara de la Cámara Vamos a cambiar todas las cerraduras de la casa. Vamos por un cerrajero, mi amor, vamos. La cantante está saliendo en este momento. Vase ustedes, trompas. Estén listos. Enterado. Cambio afuera. ¡Bájate de rato! ¡Bájate de rato! Por favor, no me hagan nada. Se lo suplico. Llévense lo que quieran, pero a mí no me hagan nada, por favor. A quien queremos es a ti. Bájate. ¿Tú? ¡Bájate! ¡Sí, yo bájate! Ya, 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 ya. Por favor, no me hagan nada. ¡Cállate! Por favor, no me hagan nada. Samantha, por favor, te lo suplico. No me hagan nada. Por favor, te lo ruego por mi hijo. Cállate. ¿A qué pudiste a buscarme a la dirección que te di? Quería hablar contigo. Preguntarte que si tú le plantaste la droga a Fernando, pues lo dijeras para que así lo dejen libre, por favor. ¿Por eso involucraste a la policía? No, yo no hice... ¡Ay! ¿Por eso? No. No, sabrán, yo no hice nada. Te lo ruego, por favor, no me hagan nada. Te lo suplico. ¡Mirna! Toro, ¿qué haces aquí? Yo... ¡Cállate! ¿Por qué estás haciendo esto sola? ¿Quién te crees que eres? Yo soy el jefe de la banda. ¡Traidora! Esto te ha llevado muy lejos, Mirna. Muy lejos. Toro, esta mujer tiene mucho dinero. Su familia tiene una hacienda muy grande. Son de mucha lana. Podemos hacer un buen negocio con ella. Pedimos el rescate y en cuanto nos paguen, la matamos. ¡No, no, no! Este business aquí se termina. Mirna, si la policía ya está rondándote, te van a encontrar y no vamos a caer todos. Así que la matas ahora mismo. ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No me maten! ¡Váganla! ¡Por favor, no me maten! ¡Mátala! ¡Por favor, no me maten! 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 ¡No me maten! ¡Mátala! 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 ¡Todos en el suelo! ¡Todos al suelo! ¡Bajen las armas! ¡No se muevan! ¡Mátala! ¡Todos en el suelo! ¡Vámonos! ¡Yo no hice nada! ¡Vámonos! ¡No soy inocente! ¡Llévenselo! ¡Quedan detenidos por delincuencia realizada! ¡Intento de homicidio! ¡No te vas a repetir! ¡Llévenselo rápido! ¡Mátale! ¡Rápido, llévatela! ¡No me toques! ¡Déjame! ¡Suéltame y que me sueltes! ¡Ay, pensé que no llegaba! ¡Casi me mata! Ya todo está bien. Que entre un paramédico y la revisen. ¡Rápido! ¡Ay! ¡A ver! ¡A mí me mata! Sí, yo le planté la droga en el auto. Yo lo hice. Pero él se lo merecía. ¡Se lo merecía! Me dijo que olía crema barata. ¡Pero él se lo merecía! ¡Se lo merecía! Fernando, mi amor. Bienvenido de nuevo a tu casa. Creí que nunca iba a salir de ahí. Creí que nunca se iba a saber la verdad. Fuiste muy valiente. Al ponerte de carnada para que por medio de tu celular la gente no abadiera con Samantha y con el resto de su banda. Mi esposo, por el amor de mi vida, haré siempre lo que sea. Mi hijo no iba a nacer sin tu padre. No iba a permitir que se convirtiera una injusticia contigo porque tú eres un hombre maravilloso. Gracias, Sergin de Guadalupe. Gracias por hacerme un milagro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergin de Guadalupe. Gracias, Sergin de Guadalupe. Gracias, Virgencita. Gracias que por fin estoy de nuevo con mi familia, con mi esposa y con mi hijo. Muchas gracias. Es importante que cuando decidamos contratar a una persona para que nos ayude con las labores del hogar, corroboremos que sea veraz toda información que ellos nos brindan. Pues les abriremos la puerta de nuestra casa y debe ser alguien confiable para permitirle conocer nuestra intimidad. Pero también es cierto que no por una mala empleada doméstica juzgaremos a todas. Las empleadas domésticas son las reinas del hogar. Son quienes nos ayudan y nos facilitan la vida en casa. Tener una asistente doméstica es como tener un ángel en casa. Ella es la empleada. La asistente doméstica es como tener un ángel en casa. La asistente doméstica es comoастos. La asistente doméstica